Que aquí, como ustedes pueden ver, ya están llegando a Venezuela más de 600.000 juguetes, porque el gobierno bolivariano, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, apuesta a unas navidades felices. Yo quiero informar y aprovechar la oportunidad para decirle al pueblo venezolano todo lo que ha pasado desde que el presidente Nicolás Maduro activó el órgano superior para la defensa popular de la economía, que lamentablemente no se le da publicidad a través de los medios de comunicación. En apenas un mes y cuatro días de funcionamiento de este órgano ya se han movilizado en los diferentes puertos del país más de 50.000 contenedores entre alimentos, útiles personales, aseo del hogar, inclusive artículos navideños. Nada más de artículos navideños han salido de los puertos más de 1.100 contenedores. Adicionalmente a eso, en toneladas métricas se han movilizado más de 700.000 toneladas métricas. Eso es gracias a la decisión oportuna de nuestro presidente de flexibilizar trámites administrativos y de colocar a operar los fines de semana los puertos venezolanos. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos que informar que sean en los operativos que ha llevado a cabo el Ministerio del Comercio a través de Sundeco, Indepavi, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado se han comisado más de 3.600 toneladas métricas de productos que han sido puestas a la orden, a la venta para el pueblo venezolano. Ahora, yo antes de darle el pase a nuestro Ministro de Comercio para que nos hable, mire, yo quiero hacer referencia a lo que el presidente Nicolás Maduro siempre ha hecho. Mire, niño Jesús por cuota, yo quiero informarle al pueblo venezolano que con las medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro se han aprobado más de 46 millones de dólares para que el sector privado importe juguetes a todo el pueblo venezolano. Estamos hablando de un número de más de 8 millones de productos solo en juguetes para ser vendidos al pueblo venezolano. El gobierno nacional, a través de sus instituciones, va a hacer una guerra férrea a esta especulación para el pueblo venezolano. Nosotros no vamos a permitir en esa nueva ofensiva que va a anunciar el presidente Nicolás Maduro seguramente esta misma semana que especulen con las necesidades y mucho menos la de nuestros niños. Nosotros, como gobierno nacional, estamos garantizando dólares para el sector privado y público, para que nuestros niños y el pueblo general tengan acceso a los productos que normalmente consumen estas navidades. Para darle más detalles, yo le voy a pasar a hacer el pase a nuestro compañero Fleming, ministro de Comercio, para que nos hable de próximos avances y qué porcentaje cubre esta cantidad de juguetes que está llegando al país. Así es, compatriota. Podemos, si quieres, acercarnos a ver la calidad de los juguetes porque la revolución solamente le ofrece a nuestro pueblo calidad. Aquí podemos ver las bicicletas, productos de calidad para nuestros niños y nuestras niñas. Es importante destacar que solamente el gobierno de Venezuela, solamente la revolución, solamente en Venezuela es posible. Y lo creó el comandante supremo Hugo Chávez. Venezuela es el único país en el mundo en donde su gobierno se aboca a preparar la Navidad, se dedica a preparar las vacaciones para su pueblo y particularmente para el futuro de su padre, que son los niños. La feria navideña el año pasado se creó o se preparó para, digamos, vamos a abordar al 4% de la población infantil. Este año el presidente Nicolás Maduro nos pidió triplicar, cuadruplicar y este año va a cubrir al 17% de la población infantil. Más de un millón y medio de niños se va a ver beneficiados por esta feria navideña. No solamente los juguetes, también va a haber la ropa navideña. Todos los productos que nuestro pueblo acostumbra a consumir, a comprar durante las fechas decembrinas estarán presentes. La feria navideña del 1 de noviembre al 15 de diciembre en todo el territorio nacional, en toda Venezuela, no solamente contará con un espacio fijo en cada estado, sino también habrá ferias móviles para llevarla a todos los municipios de Venezuela. En nuestro país, importante destacarlo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, hay cerca de 8 millones y medio de niños entre 0 y 14 años. En Venezuela, gracias a la revolución, y además lo garantiza el presidente Nicolás Maduro, no solamente desde ahora, desde hace varios meses, porque esto se ha preparado desde hace varios meses, la Navidad, con todo el sector productivo que se dedica a preparar la Navidad, en nuestro país habrá para Navidad un aproximado o superará los 35 millones de juguetes. Es decir, esa información que el compañero jefe del Organismo Superior para la Defensa Popular de la Economía mostraba, lo tendenciosa, las mentiras, cómo se engaña a nuestro pueblo a través de algunos medios de comunicación, escritos, cómo se miente, cómo se busca generar desestabilización, generar ansiedad y angustia en nuestro pueblo, eso es absolutamente falso. Importante que nuestro pueblo reconozca quién engaña y quién encabeza la guerra económica contra Venezuela. Ustedes pueden observar productos de la mayor calidad que están llegando, ya toda logística que está planificada desde hace también varios meses, estos productos para todos nuestros niños y niñas y adolescentes, en edad, bueno, de recibir los juguetes en estas fechas decembrinas ya están organizados, serán distribuidos a los estados de Venezuela ya esta semana, para que a partir del 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre puedan ser comprados, bueno, y van a ser exhibidos en todo el territorio nacional en la feria navideña. Toda la información sobre la feria, bueno, la vamos a seguir conociendo durante todos estos días, la podrán también tener ya al detalle en la página del Ministerio de Comercio, www.mincomercio.gov.be, bueno, la revolución le garantiza felicidad a nuestro pueblo, la Navidad ya está llegando, ya digo, gracias a la revolución, le damos la pasada al compañero del señor José David Cabello. Sí, bueno, efectivamente, mi mayor general Fleming, esta batalla brutal que tenemos contra este desequilibrio económico que han tratado las...